¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Llegamos! ¡Les presento ahora a Lulú! ¡Vamos Lulú! ¡Vamos Lulú! ¡Vamos! ¡Dale Lulú! ¡Llévala! ¡Eso es! ¡Para allá ahora! ¡Camina Lulú! ¡Camina! ¡Camina Lulú! ¡Eso es! ¡Una más! ¡Una más! ¡Aquí! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Vaya! ¡Eso es! ¡Lulú! ¡Hacia el otro lado! ¡Siga! ¡Y vamos arriba! ¡Lulú! ¡Arriba! ¡Y el aplauso! ¡Gracias! ¡Atención! ¡Atención! ¡Esta es mi creación! ¡Suspenso y emoción! ¡Perlita! ¡Perlita! ¡Ven y sigue! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡El péndulo de la muerte! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Camina Perlita! ¡Camina! ¡Camina Blanquita! ¡Camina! ¡Quieta Perla! ¡Más difícil! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Pituca! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Guau! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y bien! ¡Venga! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Eso es todo! ¡Venga! ¡Muy bien apuntado! We now have a global Got Talent YouTube channel. If you want to see the best clips from all over the world, sign up below. Have fun.